En esta Navidad, tú escuchas Notiuno 630, Notiuno 630, la emisora de noticias que siempre está contigo. Puerto Rico, amigos de Notiuno, llegó la Navidad. Vámonos pa' casa, ven con Pai José, vámonos pa' casa, ven con Pai José, alguien que nos lleve, que nos diga dónde, alguien que nos debe, que nos diga dónde. Que se queda, que se prepare, porque nos vamos a de quedar en esta parrota, a quien le huya, el que no tiene se lleva a la tuya. Que se queda, que se prepare, porque nos vamos a de quedar en esta parrota, a quien le huya, que nos vamos a de quedar en esta parrota. En la Navidad, la estación que tú escuchas es Notiuno. Con la mejor variedad de noticias. San Juan, WUNO 630 y W232 DH 94.3 FM. Ponce, WPRP 910. Arecibo, WCMN 1280. Mayagüez, Wora 760 y W260 DR 99.9 FM. Y si te vas de trulla, sigue conectado. Con la aplicación de Notiuno 630. Síguenos en las redes sociales y visita nuestra página web, notiuno.com. Somos Notiuno 630. En alianza con iHeart Media. Y en esta Navidad, te deseamos felicidades.